Vamos a dar entrada e inicio a nuestro programa de inmediato con nuestro invitado Junior Novoa, comisionado de Béisbol. Junior Novoa, que dicho sea de paso, la República Dominicana hoy goza de tener 30 sucursales de grandes ligas y parte de los responsables de que esto pasara con la idea, con la visión, con jugársela, en un momento en el que nadie creía en inversión en la República Dominicana, pues Junior Novoa motivaba, aún él siendo de un equipo, a los demás equipos. Honor tener con nosotros a Junior Novoa. Bienvenido, comisionado, a El Nuevo Diario AM. Gracias, gracias. Buenos días. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. ¿Qué hace la oficina del comisionado? Bueno, la dirección, porque hay que decir que a partir de este periodo se ha convertido en una dirección del Estado, que es importante, ya no es un nombramiento nada más. Bueno, estamos trabajando en todo lo que es el béisbol, desde las pequeñas ligas hasta el béisbol profesional, las academias de grandes ligas, lidón, todo lo que tenga que ver con el béisbol. Y estamos tratando de poder organizar lo que es la pasión, el deporte rey en la República Dominicana, que es el deporte, que lo juegan en todos los lados. Yo decía, cuando se nos hablaba sobre la regularización de lo que es el béisbol, que no es nada fácil, porque, por ejemplo, si usted juega baloncesto, se juega en una cancha de baloncesto, pero el béisbol, donde quiera, donde quiera que haya cualquier espacio, hoy en día estamos teniendo programas, academias, para que nuestros jóvenes jueguen béisbol. Y eso nos llena de mucho orgullo, porque se ve lo que es la gran pasión del dominicano. Junior, nosotros tenemos una industria, digamos, de béisbolistas y demás. Sin embargo, todavía, ¿qué le falta a la República Dominicana para, desde temprana edad, empezar a empoderar a estos jóvenes que se ven con talentos? Ya sabemos que hay academias acá, que vienen observadores, y que algunos jugadores lo apadrinan desde temprana edad, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros como Estado para fortalecer en materia de deporte esa parte, esa disciplina del deporte, de que estos muchachos lleguen ya formados, formados, con una serie de condiciones humanas y demás, cuando logran ser firmados en grandes ligas? Bueno, indecutiblemente que la República Dominicana es el centro internacional, fuera de los Estados Unidos, de entrenamiento, y que más jugadores de béisbol produce en el mundo. Nosotros, yo creo que como Estado, pues, lo que tenemos es que comenzar a trabajar desde las pequeñas ligas. Una parte importante para nosotros es que la mayoría de los jóvenes que, lamentablemente, están practicando béisbol y que reciben a veces una, vamos a decir, unos avisos que no son los más correctos, y es que abandonan las escuelas para ir a jugar béisbol. Para nosotros, ese es uno de los puntos más importantes con los cuales la dirección del comisionado de béisbol, pues, quiere trabajar, va a trabajar. Estamos preparando un programa ya para tratar de que, ya que nuestros niños, nuestros jóvenes, abandonan las escuelas para ir a jugar béisbol, entonces, vamos a llevar las escuelas a los campos de béisbol. Eso lo hemos hecho en las academias de grandes ligas. Ya hay un programa de educación prácticamente obligatorio, donde cada joven que firma un contrato se le hace una evaluación, y si no se ha graduado de bachiller, pues, tratamos de que ese joven, pues, por lo menos, pueda graduarse de bachiller. Ahora, uno de los puntos claves, como le dije, es que nosotros podamos, también, que nuestros niños, que a los 11, 12, 13, 14 años, salen a una academia, a un programa para jugar béisbol, que sea obligatorio también que ellos reciban educación. Don Junior, una pregunta, hablando de enaltecer el béisbol de cara a la juventud. ¿Qué va a hacer la industria del deporte del béisbol? Y digo la industria intencionalmente, con los entrenadores que tienen una mafia inyectándole testosterona y hormonas a los jugadores a partir de los 12 años. Recientemente tuvimos la muerte de un niño de 14 por una inyección de boldenona. ¿Qué pudiese hacer la industria en ese sentido? Porque eso le hace mucho daño al deporte, además de que le mando un mal mensaje a la juventud. Mira, nosotros ayer tuvimos una muy buena reunión con los directores internacionales de la MLB, los cuales nos van a dar el apoyo técnico y toda la ayuda necesaria para nosotros, que nosotros como Estado dominicano podamos llegar a esas academias y poder educar a nuestros entrenadores, educar a los padres, poder educar a los niños para que no se dejen utilizar ni poner este tipo de sustancia. Pero lo que va a ponerle freno a esto es, indecutiblemente, tiene que haber un régimen de consecuencias. Exacto, correcto. Si no hay un régimen de consecuencias, vamos a seguir viviendo lo que hemos estado viendo durante años. Yo confío muchísimo en que nuestro Ministerio Público, hoy ya ha apoderado de varios casos, con varias investigaciones abiertas, que podamos tener resultados en las próximas horas, en las próximas semanas, cuando terminen las investigaciones, que podamos tener resultados y que haya un régimen de consecuencias para que esto definitivamente haya un paro. Obviamente, nosotros como Estado, como oficina del comisionado, nos estamos preparando para llegar a las diferentes academias y poderle hacer pruebas antidoping a nuestros jóvenes, a todo el mundo, pero tenemos que educar a todo el que está envuelto en el área del béisbol para que esto no vuelva a ocurrir más. Don Junior, usted tiene dos papeles importantes aquí, como comisionado de béisbol, pero también como un ejecutivo de un equipo de grandes ligas, que es Arizona Diamondbacks, que dicho sea de paso, el lunes estuvieron inaugurando su academia propia, y lo voy a decir con orgullo, en mi municipio de Boca Chica, duérale a ustedes que no les gusta Boca Chica, a mí sí me fascina. Tú no invitas, lo que pasa es que tú no invitas. Él invita, pero no paga. Bueno, eso también. Pero, y hubo un candidato que, bueno, continúa. El alcalde te invitó y no... Todavía no ha concluido. No cumplió. Bueno, Junior Amigo, el alcalde, él puede ayudarnos con eso. Pero, independientemente de estas dos posiciones, usted es dominicano, es un ciudadano, es un ser humano, y conoce bastante del béisbol y tiene una responsabilidad extraordinaria en lo que hemos logrado como país a nivel de béisbol profesional, porque antes la República Dominicana no celebraba una liga de verano completa con todos los equipos, hasta con dos equipos, uno. O sea, estamos hablando hasta de 40 equipos en un torneo organizado por la Major League Baseball. Pero hay una situación. El talento de la República Dominicana, como decía Javes, está siendo quizás mal llevado. ¿Cuándo se va a empezar a trabajar el registro oficial de las academias o cuándo llegará a la República Dominicana el draft de la Major League Baseball, el draft internacional? Bueno, mira, en cuanto al draft, eso es algo ya que tiene que ponerse de acuerdo entre la Asociación de Jugadores y la MLB. ¿Usted lo apoya el draft? Ahora mismo sí. Ahora mismo yo creo que viene, vendría a poner cierto orden para las firmas tempranas, las firmas que no son legales porque a veces son verbales. O sea, yo creo que un draft pudiera ayudar a que se pueda organizar el asunto de las firmas, indiscutiblemente. Y después, pues lo otro, yo creo que ya se van a tomar medidas. Vamos a organizar, a registrar, a certificar las academias, que va a ser mejor para todos, mejor para los entrenadores, mejor para nuestros niños, para los padres, a los cuales le pedimos que cualquier inquietud, pregunta que tengan antes de firmar cualquier acuerdo, antes de mandar a sus hijos a cualquier lugar, que por favor nos utilicen, que nosotros estamos a la merced y a la disposición de poderlos ayudar en cuanto a eso. Don Junior, en ese sentido, sabemos que la industria del béisbol mueve muchísimo dinero, tanto el béisbol que tenemos acá local, nacional, como el de grandes ligas. Pero, tomando en cuenta ahora que se crea esta oficina, que se amplía esta oficina del comisionado, que viene en estas academias y demás, existe la posibilidad de que también se empiece a crear, digamos, equipos universitarios y fomentar desde las universidades, campeonatos nacionales de béisbol y demás, como tal vez vemos en Estados Unidos con el fútbol americano, por ejemplo, o el propio béisbol, y que se acompañe desde las universidades incluso, a esos jóvenes académicos con un buen nivel académico y demás, para que sean estrellas, digamos, y embajadores de ese equipo universitario. Qué buena pregunta, y déjame decirte que el domingo estuvimos premiando a la Universidad de Utesa. Terminamos nuestro tercer campeonato universitario, que organiza la oficina del comisionado de béisbol. Estuvieron participando 14 universidades a nivel nacional. Conseguimos más de 300 becas. Se consiguieron para nuestros muchachos. O sea que nosotros estamos trabajando, queremos seguir agrandando todo esto. Ya en este fin de semana comenzamos también con el torneo de pequeña liga nacional, donde hemos envuelto todas las regiones y están, pues, cubiertos los cuatro puntos cardenales, niños de todas las regiones. En sus diferentes selecciones van a representar a su pueblo, a su región, en la Copa Banreserva U12, que comienza este fin de semana. Pero el domingo terminamos la Copa Banreserva Universitario, organizado por el Comisionado Nacional de Béisbol. Así es que estamos trabajando, seguimos trabajando y queremos seguir dando todo el apoyo, lo que es el béisbol de pequeñas ligas y el béisbol universitario también. Excelente. Hay otro tema también que no quiero dejar pasar y es el tema de un estadio de grandes ligas en la República Dominicana. Desde hace mucho tiempo hay muchas personas que han venido a pedir esto. ¿Por qué usted cree que primero no lo tenemos, ya que la inversión que hay en los estadios la mayoría es privada? Lo hacen los equipos, como el caso mismo de su equipo, que representa Mayor League Béisbol, que es el equipo de adicional a Diamondbacks, que inauguró el Junior Novoa Films. Film. Así que se dice, ¿verdad? Así es. Junior Novoa Films. Pero, ¿qué ha pasado? Y qué tan factible sería, además. Exacto. Porque eso es algo que se ha cuestionado mucho. Exacto. El impacto económico, la inversión que conlleva, todo eso. ¿Por qué no y qué debería de hacerse para que haya? Y si es necesario, es factible. Yo creo que para mí sería todo sí. Yo creo que la República Dominicana se merece como país fuera de los Estados Unidos, mayor productor de béisbol, conocido desde antes de que nosotros, gracias a Dios, nuestro turismo se conociera por playa, por la belleza que tiene nuestro país. Se conocía por el béisbol. ¿Plátano Power? Por el Plátano Power, por la casa de Samy Sosa, de Don Juan Marichal, de Felipe Rojas Alou. Se conocía por el béisbol. Yo creo que definitivamente ya nosotros necesitamos un buen estadio. Necesitamos ahí un estadio donde podamos celebrar los Juegos de Grandes Ligas. No solamente los clásicos mundiales, no solamente aquellos partidos de exhibición, pero yo creo que nosotros también nos merecemos poder celebrar partidos oficiales. Para eso tenemos que tener unas instalaciones que reúnan todas las condiciones para poderlo hacer. Yo tengo muchísima confianza que bajo el mandato de nuestro presidente Luis Abinader, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder tener un nuevo estadio de béisbol que reúna todas las condiciones para que se puedan jugar partidos de Grandes Ligas. Don Junior, una pregunta. Tomando en cuenta ese tema del estadio de béisbol de Grandes Ligas, ¿existe un estudio que lo vea factible? ¿Por qué lo digo? Porque un estadio de Grandes Ligas necesita una adecuación por lo menos de 25 mil a 30 mil personas, como mínimo. Ahora, en República Dominicana, específicamente en distrito, ¿aquí se llenaría un estadio de dominicanos interesados por mirar el béisbol, 30 mil dominicanos, diario, en un estadio de béisbol? Bueno, aquí, bueno, si se llena cuando vamos a los Estados Unidos, que hay menos dominicanos, y lo llenamos nosotros. Señores, aquí no van más personas a los estadios porque a veces no reunimos las condiciones para que vayan. Pero claro que sí. Además, además, recuérdense que esos estadios no sirven solamente para tú utilizar los cuatro meses de béisbol. Ahí es donde se presentan la mayoría de las actividades artísticas que hay en nuestro país. O sea que eso sería más que un estadio de béisbol, un multiuso que se puede utilizar el año completo. Don Junior, ¿y por qué es tan difícil mantener en óptimas condiciones los estadios? Ejemplo, el estadio Quisqueya, los baños, las instalaciones, iluminación y demás. O sea, siempre se hace algún tipo de remozamiento o se entrega una obra en un pueblo tal, se remozó tal estadio. Pero luego de seis meses, un año, vemos las instalaciones totalmente deterioradas. No hay una comisión que le dé seguimiento a eso a través del Ministerio de Deportes, desde la propia oficina del comisionado del béisbol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil que estén en óptimas condiciones los estadios? Mira, pero no es solamente los estadios. Lo que pasa es que a veces la palabra mantenimiento la hemos sacado. De contexto. De contexto. Y eso es lo más importante. Tú has dicho algo que para nosotros debe de ser algo muy importante para todo. Ahora se han creado, para tratar de evitar eso, lo que son los patronatos. Excelente. Para que los equipos, después de la temporada y durante la temporada, puedan darle mantenimiento a nuestros estadios. Y que se puedan mantener en ciertas condiciones, porque si no, todos los años había que gastar una millonada para volver a ponerlo en condiciones. Eso es sumamente importante y nuestra oficina es parte de que tiene que ver con eso, de tratar de velar para que los estadios se mantengan en las mejores condiciones posibles. Vimos una nota que publicó el nuevo diario, en donde usted hace una visita a la familia del joven prospecto que había perdido la vida, a la familia de él, que incluso dos de sus hermanos también le habían inyectado esta sustancia. El día de ayer, el entrenador Jordi Cabrera confirmó que él no era responsable de esto. ¿Qué investigación, aunque yo sé que Javes preguntó ahorita, pero como que no quiero dejarlo, qué investigación y responsabilidad ha asumido o ha motivado el Comisionado Nacional de Béisbol con relación a este tema? Porque el tema del dopaje, también estuve leyendo que el día de ayer el comisionado se reunió también con las grandes ligas, los representantes de grandes ligas en el país para hablar del dopaje y las academias. Entonces, me gustaría estas respuestas, saber qué ha hecho y qué conversó usted con la familia de estos jóvenes, qué compromiso hizo la dirección del Comisionado Nacional de Béisbol y qué responsabilidad puede asumir el responsable de este acto. Mira, nosotros inmediatamente vimos lo que había pasado cuando esto salió a la luz pública. Hice llamadas, yo me encontraba fuera del país, pero hicimos varias llamadas a nuestro staff para que me averiguara lo que había pasado exactamente y también hicimos una llamada al Ministerio Público, a la magistrada Olga Dinar, la cual nos atendió inmediatamente y nos dijo que ya estaban haciendo, que ya había un proceso de investigación con este caso que estaba adelantado y que seguirían trabajando. Nos pusimos en contacto con los abogados de la familia, hablamos con ellos durante varios días y luego fuimos a visitar a los familiares, los cuales también nos dimos cuenta ahí que otros miembros de la familia que juegan béisbol también habían sido inyectados con sustancia prohibida, lo cual les ofrecimos ayuda para que estos jóvenes puedan ser chequeados y que estemos seguros de que gozan de buena salud y que no tienen secuelas por el uso de este tipo de sustancia. Don Junior, ¿en qué momento pudiese usted definir o decir que se encuentra el béisbol dominicano en este momento? Yo te puedo decir que se encuentra en el mejor momento de la industria. Hace apenas unos cuatro años la industria estaba generando, estaba invirtiendo en la República Dominicana alrededor de 300 millones. Ya vamos, ya vamos por cerca de 500 millones de dólares en inversiones en la República Dominicana. Lamentablemente casos como estos pues hacen ver como que estamos en una situación donde, bueno, donde uno pierda una vida pues es algo que no tiene precio y que vamos a trabajar con eso. Pero en cuanto a lo que es industria del béisbol, el béisbol con su crecimiento, sin lugar a duda que estamos en el mejor momento de la República Dominicana. Y el béisbol es como lo que está pasando ahora en la República Dominicana. Un jugador comete un error, sin embargo, ese mismo jugador es el que da el palo para ganar el juego. Y ya todo el mundo se olvida de ese error. Quizás eso pasó con esto que pasó con este niño y de inmediato vemos como la inversión de los equipos de grandes ligas sigue. Prácticamente a la semana el equipo de Arizona Diamondbacks inauguró un estadio nuevo en la República Dominicana. O sea que sí, hay una credibilidad en el béisbol, hay confianza para la inversión extranjera y esto se logra. Ahora, ¿qué sigue Union Novoa? ¿Qué otros planes tiene la dirección del Comisionado Nacional de Béisbol de aquí a los próximos cuatro años? ¿Qué planes tiene? Bueno, lo más importante como hemos conversado es organizar, certificar, registrar todas las academias, tratar de hacerlo. Porque recuérdense lo que le digo, donde quiera hay un programa, no necesitan ni siquiera play. Ustedes pueden irlo a ver porque en los parqueos de los estadios se forman programas. Ahora, lo importante es que nosotros podamos ayudar a los niños, a los padres, a los entrenadores, a los entrenadores. Queremos ayudarlos, queremos organizarlos para que puedan tener las mejores condiciones para nuestros niños. Que podamos registrar, trabajar con la Junta Central Electoral, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio Público. Y de lo más importante para nosotros, el Ministerio de Educación, para que nuestros niños no pierdan su educación mientras estén jugando béisbol. Muchísimas gracias a Junior Novoa por estar con nosotros en esta entrevista, en el día de hoy, de el nuevo diario AM. Comisionado Dominicano de Béisbol. Estuvimos conversando de deporte y demás. Faltó decir cuál es el mejor equipo. No, el recogido. No, las águilas. Muchas gracias, Junior, por estar con nosotros.